Pyongyang y Seúl han acordado llevar a cabo un estudio conjunto sobre cómo conectar y modernizar las vías de comunicación que atraviesan la frontera. El pacto se produce después de que ambas partes mantuvieran varias reuniones de alto nivel de trabajo en la localidad fronteriza de Panmingjun. La investigación conjunta se pondrá en marcha previsiblemente a comienzos de agosto. Las dos partes indican que planea trabajar juntas en el diseño y construcción de las carreteras.